hola qué tal bienvenidos a una nueva emisión de magas y mujer un programa con muchas novedades así que espero que me acompañes estos 30 minutos junto a la pantalla de canal 2 antes de comenzar quiero agradecerles a todos los que cuidan mi imagen el cabello siempre impecable y esto es gracias al salón de la señora norma belfiore el color rojo de mis labios es red diva de dorothy gray me encantó las manos estamos con un tono rosa viejo muy bonito muy de esta época del año y esto se lo tengo que agradecer a lorena de deco uñas y ahora vamos al conjunto es totalmente negro un pantalón chupín muy ajustadito y miren lo que es la blusa alucinante una parte emplateado con una fila de strass es la puedo usar suelta como blusón a mí me gusta que de un lado esté dentro del pantalón con un cinturón y así queda más completo el look me encantó este conjunto y ustedes lo consiguen en coppelia indumentaria coppelia tiene dos locales uno está ubicado en la calle catamarca 1768 y el otro en la calle san juan 1842 ahora si comenzamos magas y mujer